Poco que pasa en Radio Caput, pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llama de gente, esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso. Con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión. ¿Qué es lo que a uno le hace falta para vivir? Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar, y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha. Para ustedes, por ustedes. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah. Ah, esa. Sí, sí, sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Ra-ra-ra-ra-radio Caput. Esto es. Radio Caput. Buenas noches. Muchas gracias. En Caput. En Milagro Sala pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medio como ustedes, que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medio como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Caput. Necesitamos medio como ustedes, que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Radio Caput.com Estás conectado. Estás en Caput. El programa 184 Serendipia por Recapú se realiza desde el estudio Chicha Mariana en Tacabona, en el 200 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Serendipia exige memoria, verdad y justicia por Facundo Estudillo Castro y Santiago Maldonado. Serendipia pide por el cumplimiento de la ley Micaela en todos los estamentos del Estado Nacional. Y Serendipia se sigue preguntando, ¿dónde está Tehuel? Buenas tardes, querida oyentada de Radio Caput. Un nuevo Serendipia, programa número... 184. Epa, 184. O sea que para la primavera más o menos vendrán los 200 programas. Tenemos que hacer algo, una fiesta, venir disfrazados, algo. Disfrazados, ajá. Disfrazados, sí, sí, vamos a llegar a la primavera, vamos a llegar disfrazados. No sé de qué vamos a llegar disfrazados, pero sí, mientras nos siga gobernando, la esclavitud avanza, nada, nos vamos a encontrar con esta situación, ¿no? Un gobierno insensible, cruel y estúpido. Así es lo que nos toca vivir hoy. ¿Cómo va? ¿Cómo ha estado esta semana? ¿Cómo estará la que viene? ¿Qué sos? ¿En próstico el tiempo? No, ni me puedo imaginar lo que va a ser la semana que viene. Pero, qué sé yo, venimos de... La semana pasada fue un primero de mayo. Miércoles, primero de mayo. Venía como con toda la energía de la semana anterior a esa, que había sido la marcha universitaria, con un positivismo que se cayó el martes 30 de abril con la media sanción de la ley de bases, ¿no? Claro, pero aún no estamos vencidos, ¿no? Por supuesto que no. Tenemos grandes representantes del pueblo en el Senado, tenemos... Nosotros no debemos perder de vista que se nos ha ido corriendo desde aquellas aspiraciones de nacionalizar la banca exterior, la reforma agraria, y la propiedad participada de los trabajadores en las ganancias. Pasamos ahora a que tal vez Lustó sea, bueno, casi como un amigo, ¿no? Como alguien a quien debemos reivindicar. Y bueno, yo qué sé, si en el 2027, la fórmula puede ser Lustó, Pichetto, por ejemplo, podemos tal vez por Lustó, ¿no? No por Pichetto, porque el voto a favor. No me puedo ni empezar a imaginar lo que van a ser las fórmulas de... Ah, no, pero si nos siguen corriendo, si nos siguen corriendo yo te digo que lo voto a Javier Milley porque va a haber otro peor que Javier Milley, digamos, ¿no? Una cosa así, extraña va a ser esto. Pero no, no nos van a correr porque estamos mal, vamos a estar un tiempito mal, un tiempito más mal, pero el ser humano le va a encontrar la vuelta. El ser humano no puede aferrarse a sistemas tan estúpidos y tan crueles como este. No, el ser humano le va a encontrar la vuelta, le va a encontrar la vuelta, sin duda. La sociedad argentina le va a encontrar la vuelta. Tendremos una etapa oscura y si hay algún poquito de estudio sobre el tema, se hablaba de que tal vez en las décadas del 20, 30, iba a haber una especie de oscurantismo. Bueno, parece que se está expresando eso que tal vez dijimos, no, no creo, debe ser una mirada negativa sobre el tema. Hay un estudio, voy a traer ese libro de unos rusos que pronosticaban algunas cosas. Creo que Daniel me puede salvar de esta, si ya está conectado. Pero hay algunos, se hablaba de una época bastante oscura, la de estas primeras décadas del siglo XXI. Pero bueno, es para analizarlo con mayor profundidad. ¿Está con nosotros entonces? Sí, está en la operación técnica Martín Loza ayudándonos, tirándonos todos los centros, todos los pases gol, los pases a la red, y ya está en comunicación con nosotros, no, en comunicación no, ya está como panelista del programa, Daniel Roca. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo están? Los estoy escuchando, acá estamos. ¿Cómo va? ¿Todo bueno? ¿Todo bueno? ¿Vos estás hablando de los rusos cuando andaba por Rusia, andaba el papá del columnista que va a estar al final? Claro, claro, exacto. Cuando hubo una botni estaba muy ligado, como desde el humanismo, con la Academia de Ciencias de Moscú, ¿no? Sí, sí, ellos estaban ante, planteaban algo que hoy después tiene que ver un poco con lo que otros llaman singularidad, que es un concepto que surgió después, ¿no? Pero como que vamos hacia una crisis inédita, donde no hay experiencia de cómo afrontaron una crisis de ese tipo, porque por las características tecnológicas que tiene, a escala planetaria, y por las características, bueno, se fueron al carajo también un poco los rusos, porque ellos inclusive hablaban de la quisigenes general en todo el sistema cósmico, ¿no? Recordemos que también hacían una proyección de ese tipo. Sea como sea, nosotros estamos en este sentido, estamos en una crisis que yo muchas veces he citado justamente de uno de los libros de los rusos, uno de esos rusos, de Akov Naseratian, el tema de los dichos de Wilson, el amigo este que era socio, socio, biosociología, y un par de cosas de ese tipo, que el tipo andaba, que decía que estamos en una época con tecnología de dioses, y con instituciones del medio ego, y emociones de edad de piedra, y yo creo que las emociones de edad de piedra no le caben a toda la humanidad, sino que le caben justamente a las cúpulas del poder. Uno cuando ve más o menos un Millet, cuando ve más o menos cómo razona las cosas que dice Pública, el amigo de él, el homús, cuando ve más o menos el otro, el de Amazon, hay gente con mucho poder, muy rudimentaria, muy básica, pero con mucho poder, que no debería asombrarnos. Los poderosos de otros tiempos, no eran los que practicaban la compasión, no eran los que practicaban la solidaridad, no eran los que practicaban y proponían la fraternidad, eran los que empalaban poblaciones, prendían fuego, pueblos enteros, eran los que vigilaban, bueno, digo porque viste que a veces hay como un, o sea, es al revés, desde abajo, los pueblos fueron avanzando, entonces me parece que la apuesta sigue siendo la misma, porque acá gobierna el capital, el capital dio golpe militar en el 70, y tuvimos la primera experiencia neoliberal, en todas las experiencias neoliberales, que vos citás muchas veces, fue el mismo gobierno de los Eurnequian, yo voy a nombrar las cuatro familias que más se beneficiaron con la deuda a Eurnequian, Bulgaroni, Roca, y Constantini, son los cinco tipos junto a Galperín, que figuran en la revista Forbes, como los más, más este tipo, más millonarios de la Argentina, bueno, ellos dieron un golpe militar, y hoy, yo, y ya voy cerrando con esto para lo del Senado, yo soy muy pesimista, creo que en el Senado se tiene que perder, se tiene que perder, con la embajada detrás, con las corporaciones detrás, con este chico Lustó, que fue embajador en Estados Unidos, tenemos idea de los contactos, y la llamada de teléfono que debe tener Lustó, yo creo que vamos a un fenómeno, en el Senado tendría que darse un De Loredo, De Loredo, generalizado, algunos discursos, en santos, en contra, mi voto es positivo, tal cual, tal cual, entonces, me parece que, lo que hay que pensar es, la resistencia en las calles, y lo que hay que pensar es, la huelga general, lo que hay que pensar, es eso que uno ve, va, yo mirando así de costado, canales de televisión, cada vez la tienen más difícil, los canales de la derecha, del capital, digamos, los canales de Ermequial, de Bulgeroni, de poner un micrófono en la calle, la tienen complicadísima, y cuando vos pones el 5N, es como crece la gente que dice, que no, que está bien, por ejemplo, con el paro, el paro de mañana, hay mucha opinión casual, evidente, de que está bien parar, de que hay que poner un freno al gobierno, así que me parece que vamos, la cosa sabemos que va por ahí, las calles tienen que decir, y hacer lo que no hacen los parlamentos del capital, y bueno, vamos hacia eso, tal cual, Dani, tal cual, así es, me parece que la lucha está en las plazas, en las calles, y bueno, mañana un parazo, me parece que mañana, más allá de los chistes que podemos hacer respecto a la CGT, me parece que es una buena señal, que haya un paro fuerte, y que sea contundente, lo va a hacer, se alinearon varios gremios que son muy importantes, antes a la hora de cumplir un paro que sea fuerte, como es todo lo que tiene que ver con el transporte, así que nada, mañana cese de actividades, que se siga discutiendo, y mientras tanto vamos sacando fotos de cada momento de este presente, que será un pasado reciente, en poco tiempo más, y que nos pueda servir de aprendizaje hacia el futuro, en función de a la hora de resistir, de combatir, de elegir, democráticamente, las cosas queden muy en evidencia, cómo se vivió este proceso, y quiénes acompañaron y quiénes no, nos falta muchísimo conocimiento básico, no puede ser que el Fondo Monetario venga a este país, se dirá que es el Fondo Bueno, como dijo Dujovne, y se acepte, o Alberto, conmocionado, porque Giorgieva tenía una biografía que era macanudo, o sea, Alberto no sabía lo que es el Fondo Monetario Internacional, y lo mismo ocurre con un gobierno que se presenta como nuevo, y trae a Sturzenegger, trae a Caputo, hay cosas que son demasiado groseras, que te marcan aquello que Alberto Brecht decía, que era el peor analfabeto que podía haber en la vida, que es el analfabeto político, y eso tiene mucho que ver, obviamente, la dominación de clases, o sea, uno no puede culpar al pueblo, uno tiene que comprender que, como dice Warren Buffett, y cierro acá, y en la guerra de clases, los ricos vamos ganando, dijo el tipo, y por ahora es así, hay que insistir para cambiar las cosas, pero hay que asumir también que estamos perdiendo el partido, y lo estamos perdiendo por goleado, por eso la reacción tiene que ser potente, y los nuevos voceros que haya, ojalá sean miles, y decenas de miles protagonistas, no pueden ser los mismos que nos trajeron hasta acá, yo no quiero escuchar nada más de Uncioli, ni de Alberto Fernández, y tampoco de Massa, como, no, por favor, basta. No, totalmente, totalmente, este, lo que viene, lo que los va a sacar, es algo nuevo, algo diferente, algo que no, 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 no más, no repeticiones, y ni tampoco cuestiones, este, de, de la línea del medio, ¿no? Como era, de la avenida, de la avenida ancha del medio, este, ya esas pruebas sabemos que son los que después, traen estas, este, estas situaciones cada vez más, este, negativas, ¿no? Desde el punto de vista de, de las opciones que se buscan, ¿no? Así que, este, bueno, eso, nos vamos directo a la entrevista, ya tenemos a nuestra entrevistada en el aire, nos acaba de avisar Martín, bueno, vamos a presentarla, y además de presentarla, vamos a tener la entrevista, dale, dale. Bueno, tenemos el placer de charlar con Claudia Elrich, coordinadora de Ciudad Sin Techo. Bien, ella está en el aire, nosotros venimos, veníamos hablando con ella, todos los años venimos haciendo una evaluación, en su momento había quedado claro que la pandemia había arrojado a mucha gente a estar sin techo, en la Ciudad de Buenos Aires, y me imagino que esta situación de este nuevo gobierno habrá empeorado mucho más las cosas, así que te saludamos Claudia, un abrazo grande, Agustina Roca, Santiago Roca y Daniel Roca, te saludamos. Hola, ¿cómo están compañeros? ¿Cómo van? Bien, sobreviviendo a esta nueva realidad. Exacto, Claudia, este, contanos un poquito cómo está la situación, nosotros, además del cambio de gobierno nacional, hubo un cambio de gobierno en la ciudad, y quien, este, hizo ese reemplazo, está aplicando una, sutil propaganda, donde se produce una, una especie de limpieza de la ciudad, y es que donde había alguien durmiendo en la calle, ahora ya no está más, y la mayor preocupación es dónde está esa persona, porque no se explica dónde está esa persona, mostrando el llavero de una nueva vivienda, que le otorgó el gobierno de la ciudad, sino que te muestran la plaza, que ya no está, está sin ese banco donde dormía esa persona, ¿no? Contanos un poquito cómo, cómo es esta situación con, con el cretino del primo de Macri. Claudia, hola, hola, ¿se cortó, Claudia? hola, hola, Claudia, no salías al aire, si dijiste algo, no salías al aire, te damos la palabra, bueno, hola, bueno, aplicando, no llega tu voz, Claudia, no sé si vos nos escuchás bien, pero por ahí, si te moves o no sé, tal vez estás viajando, se complica escucharte, hagamos un esfuerzo, a ver, estás ahí, se va, claro, bueno, vamos a un tema musical y vemos si podemos retomar la comunicación, a ver si podemos hablar un minuto con ella, que podamos escucharla bien, y retomamos al aire, ¿no? voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo, os insisto con la misma manera, vos queda inútil de atrapar los uvas, voy a cambiar los pies de este lugar, así me convencen de que me importa ser igual, me vendieron gratis ese kit ultra especial, con los tips de moda y tips para no mojar, otra colora fría que sale desafinada, entre pantonimas y risas platificadas, puse en la vetrina y yatinas afiladas, va a poner la cabeza de princesas congelando hueco, tu recuerdo grabado es un balazo en el pecho, un cóctel de plomo guí de sueños desechos, de ángeles negros que preguntan por vos, y cantan recordando quién soy, eh, 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 tu cartón, eh, eh, un heral, eh, 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 tu cartón, eh, eh, un heral. No hay más aburrido que ser, el que tiene miedo a perder, hay algo más que mirar sin mirar, que correr para atrás y pensar en después. ¿Dónde estás? Nena, decí dónde estás y gritás, en ese mar, no me vas a olvidar, te olvidás de la sed que te da naufragar. Busco otro hueco, tu recuerdo grabado es un balazo en el pecho, un cóctel de plomo guí de sueños, muy bien, vamos a hacer un nuevo intento, a ver si podemos comunicarnos con Claudia, que está viajando en este momento, y está complicada la señal. Hola, Claudia. Hola, ¿cómo están compañeros? Bien, ¿te escuchás? Bien, bien, bien. te escuchamos a vos, ¿qué es lo más importante? esto que están aplicando, bueno, lo que no se dejan en situación de calle es porque las están volando, no porque les están dando un resultado, ni nada que se les parezca. Totalmente. Exacto. De hecho, están aplicando un protocolo de salud mental, diciendo que toda la gente está en la calle porque es un problema de salud mental. Pero no hay donde atenderse tampoco. La cuestión es, como siempre, pasarlo desde el otro lado de la General Paz, donde no se vea, porque está Jorge Macri que no quiere ver a los sucios, feos y malos, ¿no? Sí, sí, él lo había anunciado hasta como un hecho de campaña, ¿no? como algo que se lo había manifestado, lo de los, en los bancos, la puerta de los bancos y todo eso, había sido claro en ese sentido para este electorado tan, bueno, sin adjetivos de capital, pero, ¿cómo es la situación, digamos? ¿Cómo es? Y es eso, bueno, las denuncias, supuestamente son denuncias de vecinos, de recolecitos alarmos, obviamente les molesta, solamente ahí, y a partir de así, bueno, se hizo masivo la capital, era la campaña de ellos. Y ha aumentado considerablemente, ¿no? Con todo lo que es hoy, la cuestión de los precios, esta inflación desde los últimos meses, y a la vez la... semana hubo un desalojo, durante la madrugada del domingo, hicieron un desalojo en Parque Patricio, en total nadie se enteró. Claro. Y este... y por otro lado, la cuestión de las ollas populares, los comedores, todo eso está... ¿Cómo es la situación, hoy, con el gobierno de la ciudad, con esta gestión? Sí, en realidad siempre hubo ollas populares, por eso nosotros nunca, nunca estuvimos muy de acuerdo con eso, pero, la idea es justamente, que garantice un techo, tenemos el IBC, el Instituto de la Vivienda, ellos tendrían que dar la fuerza también. No es que no haya lugares, es que les interesa edificar, negocios inmobiliarios, no les interesa la gente. Así es, es la campaña. Claudia, ¿y de qué número de personas estamos hablando, hoy, en la ciudad, o si hay algún dato, ya de estos últimos meses, si... No, no tenemos un número exacto, ya en el 2017, habían, cedricamente, 4.000 en toda la ciudad, en el 2017. Sí, sí. Ah, sí, siete años después, el doble o más. Claro, claro, por un lado teníamos el tema de la pandemia, este, que había generado como un aumento, y, y bueno, y estos últimos años han sido terribles, digamos, más gente ha caído en esa situación, también con todo lo que es el tema de la ley de alquileres, bueno, nada, todas las decisiones políticas y económicas, en contra de aquel que estaba intentando no, no, no terminar en la calle, y que se lo ha ido empujando, ¿no? Sí, exactamente, de eso se trata, de hecho, estuve dos meses en casa viviendo una parejita con tres hijos de la misma población, así que, estuvieron enero, febrero y marzo viviendo en mi casa, así que, bueno, recién ahora, pero por doscientos treinta minutos por mes, claro, es una locura, no hay manera de tener esos ingresos, tal cual, bueno, y desde Ciudades Sin Techo, contanos, este, un poco, ¿qué, cuáles son las últimas actividades que están haciendo? ¿Qué podemos difundir desde acá, amplificar la, la información? Bueno, estamos recuperando los derechos vulnerados, o sea, estamos haciendo, gestionando documentos, partidas de nacimiento, y articulando con otras organizaciones sociales, de hecho, la que más trabajamos es con la DRU, la asociación de la DRU, sí, que tiene, lo que falta siempre, lavarropas y daño para la gente, ahí tenés de todo, tenés talleres de alfabetización también, así que, contamos con ellos, trabajamos hermanadamente siempre. Bueno, bien Claudia, ¿algo más que quisieras por ahí difundir, en este momento tan particular, tan delicado? Sí, y bueno, me va a salir un vivo a Perón, pero no está más. Nada, seguir militando, seguir militando activamente, no mirar para otro lado, no ser indiferentes, porque no puede pasar a nosotros. Totalmente. No hay más. De hecho, yo también quedé afuera. bien Claudia, se nos corta un poquito tu voz, pero bueno, buscaremos en, tal vez en un par de programas, de nuevo volver a poder hablar, en una situación un poco más cómoda, desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Pero, bueno, sé que, sé que, acompañás a las madres, todos los jueves, este, sé que, estás, bueno, evitemos, 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 porque nos vamos a, a lesionar los oídos. Bueno, se nos cortó la comunicación, si te parece, Martín, bueno, esto que planteábamos al aire, plantearlo para adelante, bueno, vamos a tratar de poder hablar con Claudia en otro momento, y no que justo, este, esté viajando. Vamos a la tanda de la radio, y a la vuelta, bueno, 105 aniversario del nacimiento de Eva Perón, así que ese, ese es el tema que nos trae a la vuelta. Dale. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante, prenda el teléfono, así, gracias, puedo estar acá, saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C, no desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar, y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada, instalada exitosamente. Busque el ícono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Sube, sube. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11-65-16-44-46. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Sumate a Ojos en Alerta al 11-55-85.000. Y descarga Morón Alerta desde Play Store, municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Estás escuchando. Estás escuchando. En el aire de Caput. Serendipia. Un hallazgo afortunado. Vamos viendo. Muy bien. Bueno, qué semanita está en cuanto a algunos natalicios. Ahora vamos a tratar el tema de Eva. 105 aniversarios. Me acuerdo en el 2020, cuando fueron los 100 años, era nuestra primera temporada de Serendipia. Le hicimos un homenaje de todo el programa por los 100 años del natalicio. Bueno, y ahora tenemos la oportunidad de hablar con quién. Abuso. Vamos a charlar, creo que ya charlamos varias veces con ella. Sí, sí, vamos a charlar con Romina Martínez, encargada de Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas. Eva Perón, Museo Evita. Muy bien, así es. Hola, Romina, buenas tardes. Agustina Roca y Santiago Roca te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Santiago Agustina, buenas tardes. Ya soy abonada. Sí. Voy a charlar con ustedes. Sí, sí, para el mes de mayo. Sí, sí, estuvo. Buenas tardes. Estuvo muy bueno, porque cuando nos pasan tu contacto yo voy al mensaje y claro, ya estabas agendada. Ya estabas agendada. Bueno, Romy, bueno, un día más con todo lo que significa y más en este momento, ¿no? Donde tal vez está en cuestionamiento la justicia social, está casi como un pecado, ¿no? Está, este, está, todos los derechos vulnerados, ¿no? Y todos los derechos en cuestión, ¿no? Una batalla también además, no solo en el campo político y económica, sino también en lo cultural. ¿Cómo, qué reflexión tenés para, para este, para este 7 de mayo que fue ayer, este, y podemos hablar hoy con vos. Sí, mirá, como historiadora puedo decirte que los derechos siempre están en cuestión. y este, y hay una, una larga historia en el siglo XIX, en el siglo XX, de los ciudadanos, de las personas, de los habitantes, de todos los rincones del mundo, por pelear por la, la ampliación de los derechos, ¿no? Entonces, entonces entendemos también que Eva, en ese sentido, es una figura inspiradora desde hace muchísimos años, como mujer argentina, pero no solamente en el país, sino también para el mundo. Exacto. Tal cual, te traspasó geografía, y te traspasó este tiempo, ¿no? Porque, hay cuantas jóvenes de hoy, se inspiran en su lucha, su lucha está inspirada en, en todo lo que hizo Eva, ¿no? Sí, aparte teniendo en cuenta que Eva es una chica, bonaerense, ¿no? Nacida en un rinconcito de la provincia de Buenos Aires, que llegó jovencita a Buenos Aires, a cumplir un sueño como actriz, y ya a los 19 años, estaba afiliada a un gremio, para pelearme para mejores condiciones de trabajo, para ella y sus compañeros de trabajo, en el mundo artístico, y bueno, ¿no? La relación con Perón, este, la catapulta a la historia. Eva siempre es una figura que pivotea, ante lo histórico y lo eterno, me gusta decir a mí, ¿no? Claro. En ese sentido. Pero bueno, si ella pudo, entendemos que todos están bien. Así es, sin duda. Tal vez en este momento, nos toca transitar por un gobierno que tiene la particularidad de despreciar a las mujeres, ¿no? como que, además de despreciar todo lo popular, y despreciar todo lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, con la justicia social, también tiene una arista fuerte, vaya a saber, sin duda que debe arrancar de los problemas de autoestima que tiene el presidente, ¿no? Claro, problemas de autoestima que son muy evidentes, pero, pero bueno, hay una arista fuerte, porque además hasta las mujeres de ese, de este gobierno también, este, atacan a las, a las otras mujeres, ¿no? ¿Cómo, cómo ves esta situación? Esa es una historia que tiene todos los milenios que tiene el patriarcado, no es una cuestión solamente coyuntural, sino que entendemos que es una historia de larga data para nosotras las mujeres, en el mismo sentido, lo que te decía antes, lo que uno tiene que quizás asumir, es que los derechos se conquistan, se trabajan, se sostienen, se sostienen con trabajo cotidiano, este, y en ese sentido la vida de Eva es un ejemplo a seguir, ¿no? Y en ese sentido trabajamos en el museo para seguir inspirando a las nuevas generaciones, este, que entiendan que hay que tomar las banderas y trabajar cotidianamente para la mejora de las condiciones de vida de las personas. O sea, en última instancia la cultura se trata de esto, ¿no? De buscar un lugar en común, un nosotros, algo que nos reúna para buscar un destino como país. Totalmente. Y a partir de hoy se inaugura una muestra, una muestra... Tenemos muchas actividades en el mes de mayo, tenemos muchas actividades siempre, pero bueno, este es un mes especial, para nosotros es un mes homenaje siempre, todos los años, desde hace más de 20 años. Hoy a las 18.30 horas inauguramos una exposición que se llama Edita la razón de su imagen, es una combinación de parte de las colecciones que el museo guarda de cuadros combinada con nuestro centro de documentación, fotografías históricas, como artistas de distintas latitudes, de distintas edades, distintas identidades de género, han decidido retratarla en diálogo con esas fuentes históricas, ¿no? Porque nosotros somos un instituto de investigación histórica. Eso es hoy a las 18.30, en la sede de la FINUR de 1988, y después, bueno, tenemos otras actividades además, a las que siempre nos gusta invitar, porque no todo termina hoy. Exacto. Todos los segundos lunes de cada mes, este mes cae el lunes 13 de mayo, a las 14 horas tenemos una visita especial para personas mayores, que organiza el área de educación del Instituto Nacional. El sábado 18, también a las 2 de la tarde, tenemos una visita especial por el Día Internacional de los Museos, el museo es un museo muy visitado por un público extranjero también, es un hito turístico de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, un poco en esa visita desde educación e investigación, vamos a encontrar detrás de escena, ¿no?, de cómo pensamos el dispositivo Museo Evita. Y después, bueno, todos los días, de martes a domingo a las 4 de la tarde, visita guiada en castellano para el público general. Esas visitas que se realizan, casi todos los días, digamos, de cuánto tiempo duran. Todos los días, por las 4 de la tarde. Aproximadamente 45 minutos, una hora. A veces más, depende del público que tengamos que tenga ganas de conocer. Más curioso o menos curioso, digamos. Pero como mínimo uno tiene que reservarse una horita para entretenerse y recorrer el museo. Bueno, excelente. Y este mes se intensifica, pero como está bueno eso que comentás de las actividades del primer lunes de cada mes, digamos. El segundo lunes. El segundo lunes, perdón, perdón, porque esto tocaría el lunes 13. El segundo lunes de cada mes, exactamente. Nosotros, los lunes el museo está cerrado para el público general, entonces solamente abrimos para personas mayores que necesitan otro tiempo para recorrer, ¿no? Entiendo. Hay que sentarse, esperar, usar ascensor. Entonces, ese día que el museo está cerrado para el resto de las personas, está dedicado a las personas mayores. Bien. Bueno, buenísimo. Entonces, Romina, Agustina, ¿querías decir algo? No, quería agradecerte, Romy, porque quiero que sepas que todos los 7 de mayo nosotros acá en Serendipia te tenemos en cuenta porque la figura de Evita es muy representativa de lo que nosotros queremos que sea el programa de Serendipia. Yo tengo 21 años y la verdad que quizá no la viví como en sus tiempos en las que más se hablaba de Eva, pero tenés razón con esto que decís de que es eterna y tiene un impacto en mis amigas. Yo tengo amigas, tengo una amiga está en el movimiento de la Eva Perón de San Fernando. También tengo un montón de amigas que estuvieron en la Fundación Evita y que me han invitado a recorrer el Museo Evita y nada, la verdad que me parece muy importante recordarla siempre, pero más que nada este mes. Yo todavía siento la piel de gallina cuando veo la imagen de Eva votando, dejando su voto en la urna desde su cama y la verdad es que me parece importantísimo. Siempre es importante recordar cuando decimos estas cosas que Eva nunca ocupó un cargo público, ella no lo necesitó. No llegó a ser candidata, llegó a ser una ciudadana más, que fue un montón para su momento, pero ella hizo todo lo que hizo desde el amor a este pueblo, pero sobre todo desde el compromiso por los demás, sin esperar nada a cambio y eso me parece que es una gran lección de vida y sobre todo a este punto, de saber cuál es el lugar que a uno le cabe en la historia y las posibilidades que uno tiene de tomar sus tiempos por asalto, diríamos, como lo hizo ella. Totalmente. Tal cual. Bueno, nosotros tenemos que ser coherentes, Agus, y ir al museo porque no hemos ido. Así que tenemos que ir, conocerlos y ya cuando entrevistamos a Romina le podemos preguntar o hablar de otros detalles, digamos, porque ya pasamos por la experiencia. Los esperamos hoy a las 18.30, los esperamos todos los días a las 4 de la tarde para hacer la visita, o el sábado de 18 a las 2 de la tarde que vamos a tener esa visita especial para contarles un poco mejor cómo pensamos ese sueño que alguna vez fue un museo para Evita y hoy ya es un espacio cultural de la Ciudad de Buenos Aires muy reconocido por el mundo. Muy bien. Buenísimo. Gracias por tu tiempo, por tus palabras, y nos reencontramos en cualquier otro momento. Septiembre también es un día. Septiembre también es un mes fuerte para hablar de este. Nos falta un feriado en septiembre, ¿no? Habría que buscar una vuelta. Tenemos el desarmiento, tenemos el desarmiento. No, 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 pero podríamos buscarle otro feriado a septiembre. Pero bueno. El 23 de septiembre. Exacto, por eso digo. Tuvimos la posibilidad las mujeres de tener nuestra ley de derechos políticos. Exacto. Algún día lo atendremos. Totalmente. Bueno, te mandamos un abrazo a vos y a todas las compañeras y compañeros del museo. Y bueno, vamos a replicar esta invitación para el día de hoy, 8 de mayo, a las 18.30 horas. Se inaugura la muestra Evita la razón de su imagen. Buenísimo. Así es, están todos invitados. Un beso grande y que sea una linda tarde. Dale, igualmente. Abrazos. Muy bien. Vamos entonces, si te parece, Martín, vamos a un tema musical y volvemos ya con nuestro columnista Iván Nobondi para otra fecha histórica que pasó un 4 de mayo de 1969. que no hay bala que pare este tren buscando otra vez melodía que saquen la sed entre amigos que saben querer estamos tan bien que no hay bala que pare este tren Mira qué singular que resultó esta tropa que quiere bailar a tole y darle a ropa y si por venda rompemos otra copa saldremos a festejar con los vidrios en la boca y esa gente colgada en la cola de este barrilete tiene miedo de que algún viento fuerte nos haga volar de repente y ya no despegar nunca más nunca más y levantamos la moto y por esa ironía la felicidad que da esta cochería poniéndole calor a las noches más frías viviendo en el placer de entregar fantasía Mira que la arre estás llevando el ritual en la sangre sagrada miel en el panel de tu enjambre probate dulce que no te va a ser mal al final al final buscando otra vez melodía que saquen la sed muy bien seguimos en serendipia 16 y 45 nos quedan 15 minutitos del programa vamos a charlar ya está en comunicación con nosotros Iván Novotny nuestro columnista de coyuntura humanista y bueno humanista siloísta y tenemos una fecha muy importante para para reflexionar acerca de un nuevo 4 de mayo a 55 años de la primera charla pública de Mario Luis Rodríguez Cobos silo sí con todo lo que implica buenas tardes querido Iván ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes Santiago Agustina ¿cómo están? ¿qué tal todo por ahí? todo muy bien todo muy bien bueno con ganas de escucharte tuviste la posibilidad de estar en el parque histórico Punta de Vacas el sábado pasado este en un nuevo 4 de mayo o sea que en el mismo espacio este físico donde silo hace 55 años daba su primera charla pública contanos este tus sensaciones y tu reflexión a una fecha más sí estuve en en Punta de Vacas el 4 de mayo el sábado pasado la verdad que es una muy linda celebración siempre es muy inspirador estar ahí en Punta de Vacas con amigos muchos amigos y amigas de Mendoza y de Chile sobre todo tanto del humanismo como del mensaje de Silo se escuchó la arenga del 69 para los que también la escucharon la pueden bajar en salquepuntadevacas.net o en silo.net y es una arenga donde Silo habla sobre cómo podemos superar la violencia que hay en nuestra sociedad profundamente cómo podemos superar estas contradicciones y este sufrimiento que hoy encarnan en el ser humano ya lo venía en el 69 y ese mensaje es muy actual muy actual sí, sí, sí y es da una salida bien profunda él dice ahí que no hay ni movimiento ni partido en el planeta capaz de dar una respuesta sino que tiene que ser el ser humano profundamente con la fe interna que haga una transformación interna profunda y que supere su violencia interna y ayude a superar a otros la violencia no hay modo sino entonces en los parques de estudio y reflexión se celebra este día ahí en Punta de Vaca bueno, éramos un grupo más o menos 200, 300 personas lo interesante de este día es que ahora se celebra descentralizado en los más de 55 parques de estudio y reflexión del planeta entonces si bien eso inició ahí esa proyección de ese mensaje hoy se conmemora en los 5 casi los 5 continentes te diría porque no sé si en Oceania hay pero en los demás sí hay parques donde los siloistas se reúnen a escuchar la renga y a meditar y reflexionar al respecto ¿no? tal cual tal cual porque esa charla pública hace 55 años fue también con más o menos la misma cantidad de personas que decís ahora que estaban en el parque con unas 200 300 personas pero bueno después se fue replicando y llegó a los 5 continentes ¿no? y a muchísimos a distintas lenguas distintos idiomas se fueron traduciendo y todo lo que después vino atrás ¿no? porque eso como fue el puntapié inicial público decilo porque él ya desde muy joven estaba elaborando su experiencia interna y su doctrina y su su proyecto ¿no? de humanización pero lo público lo más arrancó hace 55 años este claro y también quiero agregar que hay una película referida a este día y en el cual vos has sido protagonista digamos como productor de la película este como realizador así que este también estaría bueno difundirla ¿no? además de las páginas web del parque y de silo punto net este que vean esa sugerir que vean esa película porque ahí hay un testimonio muy fuerte de lo que fue ese día ¿no? sí la película se llama el día del fin del sufrimiento hicimos una investigación histórica con compañeros y compañeras de la carrera de ciencia de la comunicación de la universidad de buenos aires y después ese documental fue la tesina justamente como mi tesina de graduación en el 2015 la presenté en la facultad y en el 2012 se presentó ese documental donde hacemos todo un relevamiento histórico de documentos sobre cómo era la época en el momento también la persecución que hubo a los siloístas de distintos fuerzas policiales de los gobiernos dictatoriales y se entrevistó a distintos asistentes y hombres y mujeres que fueron a ese día a la denga y bueno se los entrevistó en el 2011 y contaron cómo recordaban su experiencia en ese lugar cómo habían llegado es un documental muy interesante porque se describe un poco el contexto cómo se dio te sitúa ¿no? la arena claro, claro o sea que lo pueden encontrar en YouTube está disponible dura más o menos una hora y media y la verdad que fue una muy buena experiencia poder hacerlo reconstruir meternos en ese momento y al final bueno con ilustraciones de Rafa Edward y música también música instrumental de Luca de Hacha un guitarrista muy bueno se puede uno sumergir en la arenga viendo las ilustraciones y escuchando el audio de Silo ya más situado y contextualizado históricamente así que si quieren pueden verlo como para tener un pantallazo mucho más profundo de lo que fue ese hito histórico ¿no? para los humanistas que iniciamos ahí nuestra historia ¿no? y hasta hoy seguimos tal cual tal cual fue lo primero que escuché de Silo en su momento fue ese audio en cassette todavía todavía estábamos en la época de los cassettes mediados de los 80 este y y este y bueno era como querías conocer a Silo querías conocer el humanismo bueno escuchaste escuchaste la arenga ¿no? y un poco ahí uno se definía y bueno obviamente en mí y en muchos amigos de aquella época ha resonado y nos sumamos y bueno y hasta ahora seguimos insistiendo seguimos este hemos fracasado en el intento de humanizar la tierra pero redoblamos redoblamos los intentos porque porque sin duda en algún momento el ser humano va a encontrar no solo en el siloísmo sino en todo lo nuevo que vaya en la misma dirección una transformación evolutiva ¿no? de la especie ¿no? nos negamos a creer que todo va a terminar en la destrucción más allá de que muchas veces muchas veces estamos ahí al borde de ese abismo ¿no? sí tal cual ahí sí lo plantea sin duda una nueva sociedad que se puede dar a partir de superar el deseo superar los deseos violentos y groseros como le llama él a partir de lograr una profunda fe interna una profunda paz interior y llevarle esa paz a otros de lograr una transformación para superar el temor y la violencia que está en la conciencia del ser humano y si el ser humano supera esa violencia esa violencia ese temor va a construir una nueva sociedad va a tener una repercusión porque a veces plantean muchas veces los cambios solamente sociales y si no hay un cambio mental profundo no cambia la sociedad entonces necesitamos de ese cambio mental profundo y esencial que planteárselo ahí y que eso se resuene en una nueva sociedad en una nueva construcción social así que ese mensaje va a ser más que vigente que nunca necesitamos seguir escuchándolo y profundizando en él así que es muy importante si le interesa que se acerque a tomar contacto tal cual Iván tal cual bueno la verdad que buenísimo bueno como lo comentaste también esta ha sido una celebración que en todos los parques y también en salitas y en distintos ámbitos me han llegado fotos de muchas salitas del mensaje donde se hizo esta celebración de hecho también los amigos de la marcha mundial la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia hicieron también un encuentro en el obelisco acá en Buenos Aires así que en todo este lugar de organización donde están los humanistas el 4 de mayo es la fecha como más importante del año así que para nosotros sí esto fundacional y que lo recordamos y lo celebramos porque es el nacimiento de nuestro movimiento y de todas las personas nuevas que se van integrando a nuestra corriente de pensamiento asisten a estos lugares que tenemos salitas locales parques y reflexión para intentar estudiar esto que es la esencia de nuestro mensaje tal cual Iván bueno buenísimo buenísimo te estábamos extrañando un poco Iván un poco tampoco tanto un poco ahora pude es que cambiaron un poco las cosas de contexto político tal cual tal cual mucha asamblea mucha reunión mucha movilización hay que seguir va a ser así todo el año así que no queda otra que estar en las calles y en las plazas porque en los palacios está más difícil que se puedan torcer las cosas sí hay que resistir tal cual siempre para construir lo nuevo así es gracias por ese espacio de resistencia y de comunicación popular que están poniendo adelante y seguiremos seguiremos participando así es les mando un abrazo grande así es Iván abrazo enorme abrazo bueno abrazo nos vemos hasta la próxima y estén muy bien dale chau 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 bueno muy bien 4 de mayo de 1969 55 años después más vigente que nunca el mensaje de la curación del sufrimiento que fuera aquella primera charla pública de Mario Luis Rodríguez Cobos Silo bueno nos vamos 16 y 57 16 y 58 pero también tenemos para no dejar de mencionar queríamos tratar de hablar con alguien este y no pudimos pero se cumplen 50 años del 50 años del martirio del padre Carlos Mujica el sacerdote fundador del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y del movimiento de curas villeros participe de luchas populares de la Argentina en la década del 60 y del 70 tal cual tal cual otro otro gran luchador este y y bueno bueno esta esta semana este programa dedicado a a aquellas personas que realmente este eh trascienden la vida personal ¿no? y la ponen al servicio de lo colectivo ¿no? ¿qué más querías decirme? Eh bueno esta semana eh la parroquia eh Cristo Obrero que está en Cava que es donde descansan los restos del Padre Mujica eh está organizando una semana Mujica con un cronograma de actividades muy piola muy eh y de acá en adelante tenemos que del del pasado 6 al 10 de mayo la Catedral de Buenos Aires de 8 a 20 horas está organizando una carpa misionera y museo itinerante después tenemos el 10 de mayo este viernes 10 de mayo vigilia playón B. Carlos Mujica 18 horas juegos y obra de teatro para los chicos misa y festival muy bien este buenísimo entonces no nos olvidamos del tema y quiero hacer toda una invitación respecto en realidad iba unido atrás de lo que hablamos con Iván este domingo en el ex hospital de Moreno de la localidad de Moreno el ex hospital este va a haber una feria una feria que se llama Moreno Zen donde hay una diversidad de estilos espirituales este y de distintas este ferias temáticas con la palabra Zen que engloba muchísimas variantes bueno uno de esos stand va a ser del mensaje de Silo y ahí vamos a estar haciendo de modo gratuito ceremonias ceremonias de bienestar ceremonias de oficio para todos aquellos este que que quieran este profundizar y tener una experiencia interna bueno hay algunos mensajeros de Silo en el cual me incluyo estamos en la organización de ese de ese stand y ahí vamos a estar de 10 de la mañana a 18 horas 8 horitas haciendo rotando y haciendo ceremonias de bienestar y de oficio así que todo aquel que quiera este y esté en busca de un camino espiritual nos va a encontrar ahí este domingo a 5 cuadras de la estación de Moreno este en el ex hospital de Moreno así que nos vamos nos vamos nos vamos con nuestra música tradicional este vamos a saludar a un fan de este tema a Martín García compañero de Radio Caput este que siempre este quedaba enganchado con nuestro tema así que nos vamos nos vamos agradeciéndole a Martín Loza la operación técnica a Radio Caput por este espacio de convergencia en la comunicación popular y y nos reencontramos cuando Abus el próximo miércoles a las 4 de la tarde en donde aquí en Radio Caput un nuevo Serendipia si la vida es una orgía lenta lo mejor debe estar por llegar ya sé terminó ya sé va la gente ya sé lo que me vas a decir que no hay que llorar que son cosas que pasan yo siempre lloré por no reír pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar ya sé acabó ya es el fin de fiesta y nace tan temido que dirán si se fue con él si ella se fue con ella los que no entregaron ya lo harán si la vida es una orgía lenta lo mejor debe estar por llegar ya sé ya sé terminó ya sé para la gente ya sé lo que me vas a decir que no hay que llorar que son cosas que pasan yo siempre lloré por lloré ¡Gracias!